¿Qué es la Facultad Libre? Así que creo que voy a traer pocas respuestas, así que también quiero escucharlos a ustedes a ver qué piensan en torno a algunas preguntas que nos estamos haciendo por estas horas en quienes trabajamos en medios de comunicación, que trabajamos en universidades y que estamos pensando en cómo contar distintos tipos de historias. Yo vengo del periodismo televisivo, vengo trabajando desde hace varios años en distintos canales de televisión, pertenezco a esa generación que es contemporánea a la llegada de la televisión por cable a las pequeñas localidades de distintas ciudades. Soy oriundo de Colón, provincia de Buenos Aires, acá a 170 kilómetros y cuando llegó el canal yo estaba en cuarto o quinto año de la secundaria y era una cosa rara poder hacer televisión en un pueblo. Hasta ese momento las tecnologías determinaban quién emitía y quién recibía un determinado mensaje. Y la revolución de las videograbadoras y las cámaras super VHS fueron tal vez aquellos primeros instrumentos tecnológicos que permitieron para quienes comenzamos a trabajar de una forma muy amateur en el audiovisual, poder comenzar a contar desde otro lugar. Sin ser cineastas o sin hacer ese recorrido más propio del cine, es como que el audiovisual estaba acaparado por el universo televisivo, concentrado en canales de televisión en grandes metrópolis o por el ámbito cinematográfico. Mi recorrido es marginal, orillero y siempre fue así y sigue siendo así. Entonces me llama la atención cuando me invitan en algunos lugares porque seguimos ahí por allá, por las orillas. Creo que el transmedia o lo que se denomina transmedia hoy todavía también está en esa orilla, más allá del snob o el boom marketinero. Seguramente Grooyman hablará de esto porque varias sobremesas lo hemos hablado y criticará el transmedia, ya se los anticipo. Así que cuando esté en la semana que viene con Martín, porque es un término que en todo caso no es tan innovador o no es tan superador al concepto hipertextual. Digamos, esta cuestión de que nos permite saltar de un lugar a otro en la web y que de alguna manera tiene una carga muy relacionada con el marketing. Bueno, mi recorrido televisivo, en algún momento y algunos años antes de que surgiera YouTube, empezamos a pensar con un grupo de compañeros si era posible, técnicamente posible, hacer televisión afuera de la televisión. Y nos decían que estábamos nuevos, digamos. No queríamos hacer cine porque nos gustaba la tele, pero las propuestas comerciales implicaban, al menos acá en Rosario, por aquellos años post-crisis del 2001, comprar un espacio, salir a vender publicidad, de esa venta de publicidad pagar el espacio, pagar los recursos técnicos y si te quedaba algo, recién ahí repartir ganancias. O sea, uno era socio en la pérdida, era socio en la ganancia, pero no en la pérdida. ¿Se entiende? Digo, el modelo. Con lo cual dijimos, bueno, no, esto es para alguien que recién arranca, que no tiene tradición, que no tiene una carpeta comercial. O sea, si uno quería pensar en el contenido, era un camino demasiado largo. Entonces dijimos, bueno, pensemos en el contenido, después veamos cómo lo hacemos o cómo lo distribuimos. Bibliotecas. Entonces empezamos a hacer una lista, escuelas. Y así arrancamos antes de YouTube, con esa premisa de hacer televisión afuera de la televisión. Todavía no se hablaba de la ley de medios, no se hablaba de la distribución digital y demás. Esto se los cuento porque es de alguna manera cómo accedemos nosotros a estas cuestiones conceptuales de transmedia, que ahora vamos a charlar un poquito. Me gustaría saber más o menos de dónde viene, cuáles son los perfiles, si viene ahí de la comunicación. No sé si preguntar uno a uno porque por ahí vamos a tardar mucho tiempo. Pero a ver, así de onda, levantar la mano a voz alzada. Quienes vienen del ámbito de la comunicación, periodismo. Tenemos un 25%, 30%. De otras áreas, a ver, ¿de dónde vienen por acá? Educación. La facultad en línea. Ah, facultad en línea. Bien. Acá, ¿ustedes? Yo sé docente. Docente. Bien. Por la cámara lo tengo que tener puesto. No, no. No, no, por un poquito. Por correo, es para que se escuche. No, no es para que luzca. No, pensé que era por un registro. No. Me parece mejor así, ¿eh? Sí, ¿no? Quiero como medio robot. Sí, me estoy escuchando acá atrás. ¿Por allá atrás? Docente. Docente. Bien. Bueno, la idea de la charla de hoy es una combinación entre periodismo y transmedia, ¿no? La vinculación del transmedia con el periodismo y con el periodismo social. Cuando hablamos de transmedia, al menos la primera vez que se pronunció el concepto fue en el 2006. Lo hizo Henry Jenkins en una convención, en un encuentro. Y él definía de alguna manera el transmedia como la posibilidad de transmitir por múltiples pantallas, múltiples dispositivos, tal vez contenidos que tuvieran algún tipo de lazo en su temática, en su narrativa temática, pero que los usuarios o las audiencias pudieran atravesarlos, pudieran consumirlos de forma separada sin necesidad de acceder al todo. O sea, cada parte como un todo. Ejemplos. El libro de Harry Potter, más la película de Harry Potter, más la figurita de Harry Potter, más el videojuego de Harry Potter. Digo, mi hijo puede jugar al videojuego sin necesidad de ver la película, o uno puede comprar el libro sin necesidad de jugar al videojuego. Se entiende un poco la... por eso yo hablaba de movida del marketing, la sensación, digamos, cuando uno accede a las explicaciones de qué es el transmedia, la sensación que le queda es esa, ¿no? De que en realidad hay múltiples dispositivos, múltiples pantallas, contenidos distribuidos, pero que en realidad hay una gran acción de marketing, ¿no? Detrás, como que hay una planificación. Y también la sensación de que es algo que no es nuevo, digo, que excede el universo digital. Ahora, cuando yo era chiquito, yo ya completé el álbum de ET, digamos, en las figuritas, me sento muy orgulloso por haber sido constante. Y son acciones de marketing que trascienden, digamos, a esta era digital. Muchas de las discusiones que tenemos con nuestro núcleo organizador, que está compuesto, digamos, no todos somos comunicadores, sino comunicadores, cineastas, programadores, diseñadores, publicistas, nos faltan más contadores, gente vinculada al universo de los negocios, ya lo hablaremos también, pero queda este sin sabor, ¿no? Cuando uno habla del transmedia, en realidad, si en definitiva lo que hay de base no es esa movida del marketing. Y, bueno, nosotros que venimos trabajando en la cuestión del periodismo y, de alguna manera, accedemos a realizar algunos documentales desde ese lugar, desde la crónica televisiva, la crónica audiovisual, nos preguntamos, bueno, de qué manera o qué dimensión puede llegar a tener el transmedia vinculándolo en este híbrido entre periodismo y un universo transmedial. Si lo pensamos estrictamente desde el periodismo, digo, cada uno de nosotros cuando accede a una información, tal vez te enterás por Twitter y la amplificás en un medio digital y después ves la tele o viste un video subido por un youtuber, pensemos en la tragedia acá de Calle Salta, cómo nos fuimos a enterar. Creo que los recorridos que nosotros hacemos en nuestras dietas cognitivas mediáticas ya son transmedias y entendemos el transmedia de esa manera, como una distribución de cápsulas de contenido a través de distintos medios y plataformas. Entonces, digo, si la experiencia de los usuarios, de las audiencias, ya es transmedia, ¿cuál es nuestro compromiso como narradores a la hora de pensar distintos recorridos y de cómo distribuir esa información? Esas son algunas de las interrogantes o algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos a la hora de diseñar los proyectos. Yo hoy les voy a contar, recién les decía a Patricio que prefería contar un caso testigo en el cual estamos trabajando nosotros actualmente y no tal vez teorizar demasiado, sino mostrarles este proyecto y tal vez a partir del proyecto tal vez se pueden generar algunos idas y vueltas. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Abrazos de Agua. Abrazos de Agua es un proyecto justamente que tiene este trasfondo transmediático vinculado o hibridado con el periodismo social en donde lo que hacemos es contar la historia de los tiburones de Arroyo Seco. No sé si los conocen. ¿Alguien conoce los tiburones? ¿No? ¿Alguien se anima a explicar quiénes son los tiburones? ¿No? Son los nadadores. Son los nadadores, sí. Que cruzan el río y son chicos con discapacidades. Sí, sí. Son chicos que tienen distintos tipos de discapacidades y que una vez al año realizan una prueba en aguas abiertas y eso los transforma en tiburones. Es como su bautismo en agua abierta. En aguas abiertas es como el paso que dan para transformarse en tiburones. Esa es una experiencia que ya tiene más de 15 años en Arroyo Seco y bueno, cada una de las odiseas, porque son verdaderas odiseas, tiene así como ribetes épicos cada una de sus pruebas, la van desarrollando en distintos puntos del país. Recién Patricio decía, a mí me tocó hacer una serie para ganar el encuentro que se llama Sustancias Elementales en el 2009 y en el 2009 contamos una de estas historias vinculadas a los tiburones. A partir de ahí se generó una relación con el grupo, donde tres años después viene Patricio Huérga, que es el profesor de natación, el organizador, si se quiere, de esta experiencia, y me dice, mira Juan, vamos a unir nadando Argentina y Uruguay, vamos a nadar 15 kilómetros en Uruguay. Bueno, vos estás loco, yo no lo pongo a hacer, Patricio tiene, digamos, así como esa impronta también típica de ir hacia adelante y ir venciendo obstáculos. Y me pidió si podíamos hacer un registro audiovisual. Creo que quienes contamos historias, Alberto Salcedo Ramos, que es un cronista colombiano, dice de alguna manera irónicamente que escribimos para olvidar. Porque dice que mientras estamos escribiendo la historia, estamos muy obsesionados con la historia, estamos muy comprometidos con esa historia, hablamos todo el tiempo de esa historia y de los personajes, hasta que la podemos plasmar, la podemos escribir, la podemos grabar, y una vez que ya está hecho, es como que nos sentimos un poco más aliviados y hasta como que la podemos dejar un poco de lado, porque ya cumplimos nuestra misión como comunicadores de poder registrarla para la eternidad. Nos podemos dar el lujo de olvidarla. En ese contexto, Salcedo Ramos dice que escribimos por olvidarla. Cuando Patricio me vuelve a llamar y me cuenta esto del Uruguay, a mí me generó esa duda narrativa y ética si tenía que volver a contar la misma historia y si en realidad me iba a estar autorrepitiendo en la estructura narrativa de la historia. A partir de ahí, sentí también el compromiso moral de que algo tenía que hacer, entonces le digo, bueno, hagamos un registro y después vemos qué hacemos. A partir de ahí se empezaron a dar una serie de situaciones, algunas coincidentes, otras buscadas, en el sentido de que desde el Centro Audiovisual Rosario se enteraron del cruce y dijeron, hay que hacer algo y surgió mi nombre y digo, sí, yo voy a hacer algo, pero no tengo recurso económico para hacerlo y apareció el consulado del Uruguay. Bueno, hicimos un registro y digo, ¿qué necesitas, Juan? Y dije, necesito dinero para armar un equipo, digo, al menos dos camarógrafos, un sonidista. Cuando me dijeron, ¿qué querés? Ahí se ve la pregunta que estamos esperando, ¿no? Y decimos, ¿y qué querés hacer? Y de mínimo dos camarógrafos, un sonidista, dos productores, traslado, hotel, comida, piático, bueno, lo que se necesita para un rodaje de estas características tamaño túnel. Lo pudimos hacer, hicimos un buen rodaje durante dos días, entre Colón y Paisandú, volvimos con el material, pero yo seguía con eso, o sea, a mí que me tocó editarlo, y estar en el montaje final, es muy emotivo, pero después de cuatro minutos seguidos de ver a los pibes nadando, ya está relativamente. Para mí, y esta es una opinión personal, y después de haberlo visto, está fantástico, pero cuatro minutos seguidos, ya está, porque es como que la emoción y la narrativa es una repetición de las mismas acciones que ya viste. Y lo dejé, bueno, vamos a pensar qué hacemos. Mientras uno avanza por la vida, haciendo otras cosas, en un momento se me ocurrió que en el capítulo que habíamos hecho para sustancias elementales, que era de 26 minutos, contábamos a los tiburones siempre adentro del agua. Digo, estos chicos tienen dificultades afuera del agua. Digo, ¿por qué? Y otra de las ideas fue empezar a pensar de si ellos podían autonarrarse. Porque nosotros en el documental siempre uno elige, creo que de Nanook, el esquimal de 1920 hasta ahora, uno elige personajes paradigmáticos que representen la esencia de la historia. Y acá digo, ¿cómo hacemos para contar el colectivo y no contar los personajes? ¿Cómo hacer para contar los 140 narradores que nadaron imposible? Digo, y ahí es donde encontramos en la web esta cuestión de elasticidad. Pero todavía no estaba el tema de Transmedia, no lo habíamos digerido. Íbamos para ahí, pero no sabíamos que íbamos para ahí. Entonces dijimos, a ver, hagamos una reunión, agosto del 2012, hagamos una reunión con los tiburones, le contamos la idea, le decimos que estamos en esta crisis, digamos, en una crisis narrativa, y les muestro el videíto de lo que pasó en agosto del 2012, que de alguna manera es el punto de inicio de esta historia. Algo le falta sonido, Chilo, ¿puede ser? Fíjate, Lancho, subirle el volumen ahí, ahí va. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Hay una pregunta que nos hacemos desde hace mucho tiempo, y es cómo hacer de la comunicación, cómo hacer de estos relatos tan hermosos, que sean cada vez más horizontales. Nosotros nos preguntamos en cómo podemos construir una historia y que sean ustedes mismos los que cuenten esa historia. Le venimos a pedir ayuda, porque nosotros tampoco sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. ¿Qué ideas tienen ustedes de cómo poder llevarlo a cabo? Entonces, nosotros lo que hacemos es darle alguna propuesta, alguna idea muy general, como para que ustedes mismos sean los que nos cuenten qué pasa antes, ¿no? Qué pasa antes de concretar una de esas odiseas a las que ustedes ya nos tienen acostumbrados. Entonces, la idea es que nosotros, yo les voy a hacer algunas preguntas para ver quiénes de ustedes están dispuestos, quiénes pueden, quiénes tienen ganas. Sabemos que acá hay gente que escribe, hay gente que saca fotos, hay gente que trabaja, hay periodista, hay gente que tiene programas de radio. ¿Tú eres? ¿Qué quieres? ¿Cómo hay gente que trabaja? ¿No estás? ¿Pasca? Es buen de pita. Cáticín. ¿Ahora que debemos? ¿Y mi affectedina está ayudando a ganarlo? ¿Y mi afecto está ayudando a ganarlo? ¿Qué alterina está ayudando a ganarlo conнеодеys? ¿Sí an basket'? Yo voy a tratecer, lo que a mi me dan de lo que escucho y lo que digan y lo voy a escuchar, ¿correcto? No le presentan lo que sea, lo digo usted, al recuadrito porque me quedo en todo el que volverlo. Claro, pero si yo voy a la imagen y le hago contigo lo que me va pasando y para aquellos que no ven, que también tenemos el caso, tenemos el audio. Ya manejamos toda la charla. Entonces ponemos sobre impresos, ¿eh? Otra cosa que se decide. Al que tenemos, al que nos pide que hacemos afuera del complejo. Pancho propone que grabemos las actividades que hacen afuera del complejo que es algo que en el documental anterior nos quedó afuera. Nosotros vemos a los tiburones que es lindo lo que hacen pero tenemos tiburones que adentro del agua, no tenemos tiburones afuera del agua. Entonces, claro, afuera del agua hay unidad. Bueno, yo voy por tanto porque no vamos a llegar con el tiempo. Les quería mostrar esto, que es de alguna manera el punto de partida, esto que les venía diciendo de la primera reunión, ¿no? Ahí Gonzalo estuvo muy ocurrente, ¿no? Yo hablando de horizontalidad, democracia, ni se silba, no te entiende nada. Es hombre. Tienes razón. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer más horizontales y cómo el Transmedia de alguna manera nos ayuda estando en conjunto con los chicos. Voy a ir haciendo un repaso en torno a los cinco ítems que tenemos. Uno es la construcción colectiva del guión como punto de partida, luego de esa primera reunión en agosto del 2012. El segundo ítem tiene que ver con el desarrollo de una web y pensar también al videoperiodismo como el corazón narrativo de la historia. No solo el documental o la película documental, sino el videoperiodismo, el hecho de poder salir en cualquier momento de ir quebrando el guión en distintas circunstancias. El tercer punto tiene que ver con, en un primer momento lo llamamos curso de capacitación y de hecho así está la web. A mí me parece que no es la palabra adecuada. Creo que son talleres de entrenamiento o talleres o quermeses, colectivas, no sé. Pero bueno, es eso. Es encontrarnos, básicamente. El cuarto, el modelo de financiación. Otra palabra no, que es el crowdfunding. A mí me gusta llamar más modelo rifa de escuela. Entonces un alumno tenía que vender diez numeritos. Los alumnos más holgazales, el padre les compraba los diez números y los que eran más proactivos golpeaban en distintas puertas de los vecinos. Vamos a explicar eso también. Y las estrategias en cada una de las redes sociales, que esto yo lo voy a pasar así, medio fugazmente, porque en cada red hay una estrategia y no vamos a llegar con el tipo. La idea del espiral y los espirales superpuestos. Lo conocen a Germinal Terracas, ¿no? Un humorista de acá, Rosalina. Un año compartimos un programa en televisión que salía en Canal 5, cuando él, creo que que hacía el personaje de Germinal candidato, era previo a una de las elecciones. Y Germinal proponía, como si toda la gente va al centro, en realidad deberíamos construir una ciudad que sea en una espiral. El centro es el centro. El centro es el espiral. Tenemos una sola calle. Sería imposible perderlo en una sola calle con una altura. Y siempre transitaríamos por ese espiral. Esa idea de Germinal a mí siempre me quedó porque pienso que la comunicación audiovisual y la televisión muchas veces tiene esa forma. Esa forma espiralada, céntrica, donde hay un centro que emite y donde a medida que se va amplificando la línea de comunicación se va, de alguna manera, perdiendo, empiezan a aparecer ruidos, menos participación y demás. Entonces nuestra idea era la idea de la superposición de los espirales, con centros y secundífugos en distintos lugares y en distintos espacios y cómo hacíamos para poderlo reflejar en una narrativa audiovisual. Esto lo decíamos al principio, ¿no? El Transmedia como una técnica de contar una historia a través de múltiples plataformas y formatos, aprovechando las tecnologías digitales. Esto es un poco también lo que le dije, Abrazo de Agua es un documental en proceso, pero también pensamos en una web sustentable, con interacción, no audiencias pasivas, sino prosumidores, redes sociales, ideas y debates en territorio, no solamente en lo digital como algo virtual, sino también el roce de cuerpo a cuerpo, la mirada, la caricia y los contenidos en proceso permanente. ¿Qué es lo que está en el corazón del proyecto? Dos cosas. Por un lado, la idea del laberinto y por el otro lado, vincular esa idea laberíntica, Transmedia con el concepto de periodismo social. Este es un libro de Alicia Citrin Blum, que se especializa en desarrollar y en investigar cuáles son las dimensiones del periodismo social. Por lo general, los medios masivos lo suelen amalgamar el periodismo social con el periodismo solidario y hasta caritativo, diríamos. Digo, el periodismo social o es noticia con el piquete o es noticia con la donación, la caritativa, la caridad, la caritativa y más fácil. Digo, hay una dimensión diferente. Y ahí es donde parte nuestra pregunta. ¿Qué pasa si un proyecto Transmedia lo mezclamos, lo hibridamos con el periodismo social? Bien, el laberinto. Vamos a pensar, vamos a hacer un ejercicio mitológico. Vamos a pensar esto. Somos usuarios, somos usuarios TSEO. Iba a poner el laberinto de Pecos, pero me pareció que tenía menos onda. Digo, bueno, nos metemos en Grecia, queda directamente mejor. Somos usuarios TSEO y tenemos que ir a neutralizar al menotauro. El menotauro como centro móvil, que se puede, de alguna manera, mover un poco. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, como usuarios TSEO, tuviéramos más oportunidades de entrada y salida a ese laberinto que el minotauro mismo? Digo, que nosotros conociéramos o que existieran más puertas en ese laberinto o que, en definitiva, para nosotros, como usuarios, no hubiera puertas, sino múltiples entradas de acceso y salida. Incluso hubo la posibilidad de encontrar otras bestias. Digo, la idea para mí es esa, es cómo generar un proyecto de comunicación donde el usuario acceda a esa historia por más puertas incluso que las que nosotros conocemos como autores. No sé si es imposible. Esas son las preguntas que nosotros nos estamos haciendo. Lo que es posible es generarlo. Vieron que se habla de la muerte del autor, de la muerte de la televisión, de la muerte del periodismo. Yo creo que debemos hablar de la resurrección del autor. Antes de que matarlo se tiene que morir o suicidar. No sabemos. Pero me gustaría pensar en la resurrección. Si llegamos con el tiempo, también desarrolla una idea de por qué. Digo, y acá volvemos a la experiencia. Lo que decíamos antes, si lo que vale es la experiencia de usuario, porque esa experiencia de usuario ya existe y ya es transmedia, vayamos en ese sentido, porque los usuarios nos están diciendo esto. ¿Cómo derrama en el periodismo? Algunos de los proyectos documentales, periodísticos, transmedia, hubo uno muy bueno el año pasado que se llamó Malvinas 30M, que eran los 30 años los Malvinas. Hubo una transcolación temporal espacial donde el pasado se hizo presente a través de las redes sociales. Eso mismo pasó también con un proyecto, el proyecto WERJ, muy interesante también, utilizando incluso geolocalización y demás. Su organizador, Álvaro Liuzzi, estará acá en Rosario, por cierto, Patricio, en el Congreso, pasamos del Chivo, en primer encuentro internacional de narrativa transmedia en Rosario, va a estar presentando esto. Lo que distinguíamos nosotros es que las tendencias, por lo general, eran unas transformaciones temporales y espaciales. Y ahí se nos ocurre, bueno, qué hacemos si hacemos lo de los tiburones. ¿Por qué no contar la historia de los tiburones? Valiéndonos de alguna de las herramientas, no todas porque siempre hay que recortar por algún lado. Ah, y la otra experiencia es el viaje del narrador. Un narrador que parte de un punto A a un punto B y cuenta el recorrido de ese relato en el viaje, y a través de ese viaje va utilizando las distintas plataformas centrales. Esos eran como los dos paradigmas que encontrábamos dentro de la narrativa transmedia más relacionada al documental y al periodismo. De alguna manera quisimos hacer algo diferente. ¿Qué dice Citrin Blu del periodismo social? Una nueva disciplina asume su responsabilidad en los procesos sociales, que reflexiona sobre su papel en el devenir social, y se preocupa por la búsqueda de soluciones. Se propone la articulación del eje social con los temas de la política y la economía en la agenda de los medios de comunicación. Su principal instrumento para enfrentar las crisis es profundizar su labor periodística, sumar nuevas fuentes, brindar más servicio, ampliar su concepto de realidad. Creo que Citrin Blu, o sea, analizar la historia de los tiburones a través de la mirada de Citrin Blu no se ponía a, de alguna manera, no ser solo narradores y contar esa historia que veíamos, sino también meternos en el barro y trabajar en conjunto. Por eso la idea del bio colectivo y de los talleres de entrenamiento. Digo, el periodista también como un nexo y como un trabajador social se quiere transformando también esa realidad que está narrando, y transformarse también a sí mismo, pero no ser solamente un mero sujeto. Haciendo un diagnóstico escueto, rápido y sucinto, lo que decíamos antes, ¿no? Cómo narra el periodismo, hay periodismo social en los sectores más vulnerables y o la tragedia, no se detallan los procesos, víctimas o protagonistas extraños, frics, no lo raro en los grandes medios de comunicación. Al menos los que venimos de la era pre-digital, en la era analógica, nosotros teníamos como una demanda constante hacia los medios de comunicación para que incorporaran o modificaran la agenda. Creo que, humildemente, es tiempo para aquellos que trabajamos en comunicación de tal vez no concentrar esa demanda hacia los medios, que no sea solamente eso, sino empezar a generar acciones diferentes, que ya existen. Y ahí vamos por abrazos de agua. El punto uno es lo que ya vieron. Bueno, la idea es, digo, nosotros vamos hacia los tiburones, pero también lo que queremos es generar un modelo, si se quiere, para que pueda ser replicable al infinito, digo. Todos nosotros podemos conocer una ONG o generar algún tipo de relación, o conocemos una historia y ahí aparece la ONG, digo. La idea es generar esto, pero para que pueda ser replicable en otros procesos, en otros contextos, en otras situaciones, con otros protagonistas. Pero bueno, la idea es esta de la autonarración y la autorrelaje. El audiovisual que vamos a generar, y si todo va bien lo estaríamos entrenando en abril del año que viene, tiene tres ejes. Uno es la prueba en sí mismo, en sí misma, perdón, la prueba de los tiburones, que es ese material que yo les conté al principio, que ya está registrado. El segundo es que es la vida de los tiburones afuera del agua. Ahí sí vamos a tener cuatro personajes que son paradigmáticos y donde va a estar más la mirada del narrador, o sea, un aspecto más esteticista, si se quiere. Vamos a generar algunas acciones y situaciones. Y el tercer punto es la construcción del relato a través de la generación de estos talleres de capacitación o entrenamiento. De hecho, acabo de llegar, me bajé, vengo de un taller de radio en Colón, provincia de Buenos Aires, donde soy oriundo, que los invitaron. Una radio escuela, una experiencia fascinante, impresionante la interacción. Eran 150 chicos. Yo cuando le conocí a Patricio en la primera charla de preproducción le pregunté, me imaginaba, desde aquel momento eran 80, 80 personas con capacidades diferentes. ¿Cómo hacen? ¿Patricio cómo es? ¿La logística? ¿Una charla? No, hiciste un despelote. Y es así. Es un despelote y trabajamos en ese campo. Un despelote realmente como nuevo. Bien. Cuando decidimos hacer un proyecto transmedia dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pensamos en una web. Esta es la home. ¿Se ve, no? Sí. Esta es la home. La home tiene dos videos principales que van a ir cambiando. Probablemente sea una vez por mes van a ir cambiando esos dos videos. Pero la idea es que tengan un soporte audiovisual, por eso les decía la idea del videoperiodismo. Las pestañas son las secciones que les conté. La prueba. La vida fuera del agua. Aprender haciendo los cursos. Y un blog. El blog sí tiene actualización permanente. Abajo las redes sociales y qué hacemos en cada redes sociales. Y decidimos hacer un lanzamiento con un trailer, digamos, como una especie de... Yo, por lo general, en los proyectos anteriores audiovisuales, decís, ¿hay algún locutor acá a la sala? ¿No? Bueno, yo solía desistir de los locutores. Digo, pero no es por lo mejor que tuviera algo en contra de los locutores, sino porque, por lo general, las producciones siempre hay un locutor omnisciente en el periodismo. ¿Por qué no? Que es un semidio que te cuenta todo. Entonces, desde que arrancamos, ninguno del proyecto hubo locutores. Y este proyecto me hizo pensar en eso. Digo, ¿tendré algo personal con los locutores? Digo, bueno, hagamos algo con los locutores. Cuando se lo propuse a mi compañera, me miraron raro, diciendo, hace 10 años que no querés un locutor. Digo, no, pero hagamos un trailer. Un trailer tiene que tener la potencia de un locutor. Pero no llamemos, llamemos a 10, 15, 20 locutores. Me van a decir una sola palabra. No importa, porque la idea de lo colectivo, nosotros la queremos llevar, o sea, cada cosita que hagamos tiene que haber mucha gente. Hagamos un trailer con 15 locutores. Bueno, hicimos eso, los convocamos, y yo digo, no, pero falta algo más. Tenemos que hacer algo más con los locutores. Dijimos, hagámoslo dibujar, que dejen un mensaje para los tiburones. Digo, pensando que el dibujo es casi un punto de conexión con la infancia. Que pinten algo, no les vamos a decir que se enteren en el momento. Eso lo podemos hacer con toda la gente que quisiera participar o dejar un mensaje a los tiburones, que se pongan a dibujar, a compartir con un chico. Che, mirá. Digo, que no sea solo ver el video, sino agarrar una hoja y ponerte a dibujar. Y ahí venía también esto de cómo poder traspasar esto de un trasmedio de un universo digital. Les muestro ahora el trailer y una especie de Bach que hicimos. Ellos tuvieron un sueño. Continuarán todos los países, Argentina y Uruguay. Ciento cuarenta nadadores. Son los tiburones de pala. Cada año tienen un nuevo desafío. Y ahora van a contar su historia en primera persona. Bueno, eso es la visión entonces. Vamos a ver quiénes son los personales de los tiburones. Quedate ahí porque estamos tan buenos. Dale. Llega Abrazos de Agua. 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 Un proyecto de narración transmedia que documenta, en colaboración con sus protagonistas, la experiencia vital y comunitaria que rodea al grupo de natación, los tiburones de arroyo seco. Argentina por Uruguay. ¡No! 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 La experiencia de integración. Trabajamos en conjunto con los tiburones, aliados en la construcción colaborativa de una narración transmedia, horizontal y descentralizada. Tratamos y procuramos a través de este proyecto que hoy les venimos a contar y que les venimos a pedir ayuda porque nosotros tampoco sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. Articulamos contenidos generados desde diferentes soportes, webisodios, podcast, crónicas digitales, redes sociales. Vos también podés ser protagonista. Abrazos de Agua apuesta por un modelo de financiación colectiva. Con el que aspira a reunir los recursos necesarios para cubrir las diferentes fases de la realización. Necesitamos, 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 mil abrazos, mil abrazos. Entrenamiento, disciplina, fe, talento, esperanza, sueños y la vida afuera del agua. Los tiburones del Paraná y una nueva meta. Abrazos de los tiburones. Abrazos de Agua, experiencia transmedia y colaborativa. Abrazo de Agua comprer tutorial Abrazos de Agua de Agua y Horacio. Ese fue el trailer y el video que está ubicado en la derecha. La pantalla es una especie de Bach donde la idea era amplificar un poco el modelo de financiamiento. La idea es multiplicar, expandirse Ellos tuvieron un sueño Unir nadando dos países 140 nadadores 140 nadadores 140 nadadores Son los tiburones del Paraná Son los tiburones del Paraná El agua lo sube Abrazos de agua es un proyecto colaborativo y solidario En donde todos podemos ser protagonistas Queremos que los sueños se multipliquen Y que los tiburones consigan 10.000 abrazos Por eso convocamos las voces solidarias de varios locutores de la ciudad de Rosal Cada año tienen un nuevo desafío Y ahora van a contar su historia en primera persona Llega Abrazos de agua Ellos llegaron temprano Ellos se apropiaron del proyecto Y sus voces se entierran de alegría, energía, vida Y también transformamos el estudio de la radio Intensión y pintura Canta una canción a mi oído Que la quiere escuchar Canta ya Canta ya Canta una canción a mi alma Que se quiere despertar Canta ya Canta ya Canta ya Canta ya Canta ya Una experiencia solidaria Crearemos una red humana Cada uno de nosotros De ustedes Seremos productores de proyectos Y creamos sus videos Sus propias historias Sus comentarios Se podrá donar a través de la web Pero también realizaremos acciones territoriales Vamos a recrear el modelo de negocio De las rifas de escuelas Cada uno de nosotros Seremos como aquellos alumnos Que vendrían en su círculo más íntimo Los números de la alfa Cuando uno quiere, puede Y cuando tiene ganas No hay obstáculos Y hay que ponerse en la cabeza Que todo se puede realizar En muchos casos Uno a veces se queja O se lamenta de cosas mínimas Y me parece que yo soy un ejemplo de vida Poder dar vuelta a las adversidades de la vida Y poder ir para adelante Es por no hacer nada No nadar El esfuerzo Porque nada se puede lograr sin el esfuerzo Se nota que la cara de los chicos Está desde el agua Justamente eso Ser parte Y no que alguien venga a hacer algo O que a tal le corresponde hacer Cuando también lo podemos hacer nosotros Así que me parece que está buenísimo Creo que este proyecto muestra Ante todo La superación de cualquier límite Admiro a la gente Que ante cualquier adversidad Supera las cosas Y sigue adelante Y la verdad que la actividad de los tiburones Te moviliza a cualquiera Y me parece que estos chicos Lo que les mueven es la pasión Por eso se potencian Y lograron todo lo que han logrado los tiburones Estas historias funcionan por contactos Hay un montón de gente que no hace determinadas cosas Hasta que no ve que el otro Que quizás tiene limitaciones parecidas O otras limitaciones No lo hace No hay nada mejor Intentar que Te salga como te salga El tema es intentar Y el intentar es hacer la felicidad Ellos ya forman parte del proyecto Vos también podés ser protagonista Sumate y abraza a los tiburones Bien Esos fueron los dos videos Que están ahí en la web Que van a ir cambiando Como les decía Porque vamos a arrancar Con la edición ya final Del audiovisual La idea es que sea un largometraje Y lo vamos a ir editando Con un formato de micros La idea es que después esos micros No necesariamente sean cronológicos O sea Si la edición va a 1, 2, 3 La edición final El 1 puede ir Después del 5 Después del 8 Ese es el proyecto de Ir escribiendo Casi más como una forma de telaraña Que de una forma cronológica No sabemos si nos va a salir todavía Pero la idea es esa Porque van apareciendo situaciones En la misma producción Algo que nos pasó hace poquito Un video que todavía está en el digital Pero uno de los personajes Que es Jesús Jesús es el muchacho este que llega Que dice por fe y llega Bueno, Jesús canta Entonces bueno Nuestra idea Decíamos Che estaría bueno que anden un coro Bueno Cuando fuimos a hacer el scouting A Arroyo Seco Nos encontramos en un barrio populoso Que le gustaba el folclore Y que bueno La clase de folclore Apareció un folclorista Con ocho Con puleto El profe Con mucha potencia Y en un momento De la clase La clase era en un En una especie De centro comunitario Muy chiquitito O sea cuatro paredes blancas Metida en un barrio Muy populoso En un momento Dice Jesús Quiero cantar la mano de mi madre De petejo Entonces la mamá estaba ahí ¿La conocen la acción? En un momento así emotivo Impresionante Nosotros sin cámaras Era solamente un scouting Yo pensaba Yo lo escribo en un guion Soy El golpe vasco La sensiblería Por la sensiblería misma Pero estaba ocurriendo así Tal cual Cacho de realidad Cuando volvíamos Empezamos a hacer preguntas Que localizamos Petejo Carabajal Bueno Las cosas es que Lo encontramos a Petejo Y tenemos un encuentro Entre Petejo y Jesús Pero también La idea es De estar lo suficientemente abierto Como para generar Distintas situaciones En función de pequeñas De pequeños instantes De brillo Que van ocurriendo Así que bueno En ese sentido El relato se va también Expandiendo A partir de situaciones Que van ocurriendo Y no queremos quedarnos Con un guion estanco O rígido O una estructura de base Que sea lo suficientemente Amurallada Como para no poder No poder avanzar Así que bueno Eso estamos Y la segunda idea Que tenemos Yo lo digo en público Como una forma también De creerme yo De comprometerme Ante gente Pero a mi me gustaría Que el documental No sea solamente Un audiovisual Sino que se pueda proyectar Y que pasen situaciones En el momento O sea Medio un híbrido Digamos Y de que cada proyección No tenga el mismo orden Si vamos a trabajar Con cápsula de contenido Podemos tener un estándar Digamos Duración de documental De hora a hora diez Y que tal vez Tenemos cápsulas Que van por tres horas Entonces ir variando Que sea Que sea en función De los lugares A donde vamos Digo Que podamos tener Documentales así vivos Y vayamos haciendo Distintas ediciones De ese mismo audiovisual Y que pase Cosa Digo Acá vi Candombe Acá de Rosario Que se llama la hormiga Que la hormiga Toque en el lugar O que en algún momento Aparece una situación O que Jesús cante O hacer alguna entrevista En vivo Digo O si trabajamos En el tema De discapacidad Inclusión Y derechos humanos Y estamos en alguna ciudad Donde también Hay alguna OLG Que trabaja en el mismo Invitarlo Que pase Digamos O sea Interactuar entre la pantalla Y la realidad Por eso Lo digo Como mejor Si lo podemos hacer Ojalá Pero la idea es eso De pensar un cine No como un museo Sino Un cine Interactivo Esta cosa A voz alzada Que alguien diga No Pero Que pasen cosas Bueno Eso sería Una de las Ideas Yo creo Además yo creo Digo En particular Para mi son artistas Contemporales Digo Porque 140 personas En el lado de un río Para mi están a la altura De fuerza bruta O de la guardia Una diferencia Que copa en espacios públicos Que es gratuito Digamos Con lo cual Para mi Yo Por lo general Siempre lo nombro Como deportista De alto rendimiento Porque son deportistas Que entre una vez al año Para llevar a cabo Ejecutar una prueba Y creo también Que son Artistas contemporáneos Y creo que Patricio Huelga Es El verdadero Rock and roll Actual ¿No? Estas son creencias Cuando los veo De aproparse Bueno Ya estaban los dos Videitos Los talleres Ya arrancamos Arrancamos con talleres De redes sociales Y talleres De De radio Que hicimos hoy Van a seguir Talleres audiovisuales Y talleres De fotografía El fin es este La autorrepresentación Nosotros Actualmente Estamos gestionando Una cuenta De Facebook Y el Twitter Además de otras De otras redes Pero básicamente Esas Porque la idea Que tenemos Una vez que se presente El audiovisual Ellos sean Los administradores De las cuentas Y el blog Para que el proyecto Siga Siga avanzando Solo en un momento Nos vamos Y el proyecto Sigue a través De ellos Esto que decíamos Antes De generar Una experiencia En territorio Y entregar Casi como Un proyecto Ya ves mal Estamos Trabajando En ese sentido Es el idea Bien La financiación El crowdfunding Digamos Financiación Colectiva Apunta a que Hay algún caso De una película En España Que se llama El Cosmonauta Que se entrenó En junio De este año Una película De ciencia ficción Que se financió De esta manera Donde Mucha gente Pone poca plata Y de esa manera Se financió La película Nosotros Dentro de los antecedentes Que encontramos En el periodismo Como en Argentina Al menos No hay ninguno O sea que somos Los primeros Con lo cual Cuenta que donen De su manera No hay antecedentes ¿Qué hicimos nosotros? Le preguntamos A la gente De los tiburones Si estaba de acuerdo Con nosotros Porque íbamos a salir A pedir plata Y los íbamos a estar invocando Si estaban de acuerdo Con el sistema De financiación Y teníamos que generar Una transparencia absoluta Si no Esto era un arma De doble filo Entonces lo que generamos Fue una La ONG Abrió una cuenta De ahorro nueva En el banco Que ellos ya tenían Actualmente O sea que si alguien Dona No dona La producción Si no dona Hacia los tiburones Nosotros vamos a Transparentar Subiendo los presupuestos A Scrib Que es una plataforma También digital Que permite subir Documentos en PDF Y en Word O sea Para estar subidos Los presupuestos Y en realidad Los tiburones Pagarían Por estos gastos De logística Traslado Salario Y demás A contraprestación De factura ¿Cómo hacíamos Para que la financiación Se ejecutara De forma También transparente? Lo que nosotros Veíamos que dentro De los proyectos De crowdfunding Audiovisuales En Argentina En realidad Vos vas Presentás tu proyecto A una determinada Plataforma Decís cuánta plata Necesitás Si llegás A obtener El dinero Que pedís Lo haces Y si no llegaste A obtener ese dinero No lo haces Entonces nosotros Pensamos Que el proyecto Nuestro Sale o sale Decidimos No ir por ese lugar Entonces Contratamos una En realidad Es gratuito No contratamos Es una plataforma Que se llama Dinero Mail Que tiene el mismo Sistema de seguridad Que Despegar.com Digo Mercado Libre O sea Cualquiera Digo De estas plataformas Confiables Con lo cual Si uno Hoy ingresa A brazoadeagua.com.ar Hay una pestaña Grande abajo De los dos videos O sea La web está casi Hecha para eso Además Ver los videos Que la gente Dole Donde dice Donar Uno Cliquea ¿Puedo entrar acá? No hay internet Si, si Esperen que hago Hola ¿Les parece que algo Una vez en Colón En mi pueblo Se cortó una película En el cine Y el acomodador subió Y contó el final Como había forma de Me sentí recién Como el acomodador Le estaba contando Una web Digamos La podíamos ver Bueno Estuvo su instante De fama El acomodador Que es acá Y salió Todo el tipo Hola Le iba a besar Pero La mina No lo quería Y se fue No volvió más La película Y el acomodador Tampoco Uno por lo que En estas charlas De periodismo digital No hay wifi Entonces yo me vengo preparado Como para hablar Sin wifi Y me encuentro Que acá Efectivamente Andan todos A la perfección Bueno ¿Quién tiene tarjeta de crédito? ¿Quién quiere donar? ¿Quién quiere donar usted? Para hacer la prueba Le van a dar los datos personales El único problema Bueno Vamos a hacer una donación Primero decía pagar Y lo vimos muy violento Vieron que los locutores decían Necesitamos 10.000 abrazos Bueno 10.000 abrazos de 20 pesos Podrían hacer Vamos a poner 20 pesos Uno clic ahí Donar Y Ahí está pensando ¿Con qué lo hacemos? ¿Qué prefieren? Visa Tenemos tarjeta de crédito Transferencia bancaria O Pago fácil Mi madre A mi madre Me costó muchísimo convencer Bajo amenaza La convencí Y optó por Pago fácil Vamos a ver Qué pasa con Pago fácil Bueno Con tarjeta Ponen todos los datos De tarjeta Y demás Acá habría que poner Todos los datos Voy a autodonar Ya que estoy Les aburre esto Pero Para que vean Cómo funciona La La plataforma No me van a llamar Esta noche Al lado de la mañana Tengo un hijo pequeño Bien 20 pesos Ponemos pagar Y ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? El sexo Si vuelvo para atrás Bueno pensé que me la acomodaba ahí te sale la línea del código eso para las personas que temen con horrores poner una tarjeta de crédito es bastante práctico yo lo hice así y anduve cuando uno paga llega un mail a la persona que oró y un mail a nosotros eso nos permite establecer un contacto, cuando nos llega les describimos y a partir de ahí lo que generamos es una base de datos de lo que nosotros llamamos productores asociados tenemos 10.000 productores asociados también pensamos que vamos a tener los caracteres más largos del mundo de la película se termina el película y van saliendo los productores asociados pero los tienen que donar para eso pero bueno, la idea es tener también la lista más extensa de productores asociados de la historia esto implica que abandonamos las búsquedas digamos no tenerá, o sea, los proyectos de de incentivo de la nación no podemos porque se adueñan de los derechos y lo que justamente nosotros acá queremos que los derechos sean libres los derechos son de los tiburones no son nuestros como realizadores o sea, la productora es la ONG nosotros somos los ejecutantes porque así nació lo que le conté al principio Patricio me llamó ¿podés hacer un registro? sí, pero el video es tuyo yo no quiero digamos, y esa esencia la tratamos de trasladar en todas las esferas entonces, la idea de esto es también incluso cuando terminemos de presentar el documental es subir todo el material en crudo para que haya otras versiones de la película ojalá mejore que la otra lo que sí, dentro de lo que es la licencia que usamos usamos una licencia no comercial o sea, que alguien no la pueda sacar y explotar comercialmente pero por el simple hecho por ejemplo si lo ponemos a Penteco Carabajal cantando y alguien lo utiliza comercialmente entraríamos en un conflicto legal si fuera por nosotros la pondríamos utilización como quiera pero simplemente por eso porque va a haber otras obras que no nos corresponden lo pusimos como para que no lo puedan explotar comercialmente si difundir y finalizar bueno, ese es el modelo de negocio igual seguimos digo, apelando a instituciones estamos también yendo como la gente le cuesta hacerlo de la palmada cálida a la billetera gentil hay una distancia terrible lo que estamos haciendo también es pedir en generar alianzas con instituciones que trabajen en la temática de responsabilidad social empresaria y también municipios comunas donde lo que hacemos es generar encuentros vamos con los tiburones charlas de capacitación y liderazgo que era Patricio nosotros grabamos o sea se arman así como intervenciones de de sobre bien las redes esto lo paso así un poco por arriba después si quieren las preguntas hablamos pero hay una estrategia básicamente para cada una de las redes sociales que tenemos para terminar yo no creo en el periodismo ciudadano no creí nunca afortunadamente desde que se acuerdan 2004 2005 todos pueden ser periodistas la muerte de periodistas para mí el periodismo ciudadano es casi como el periodismo un choc ¿no? un auto para estacionado donde saco la foto y todo eso no es periodismo digo nadie se atrevería a hablar de medicina ciudadana al menos no quisiera que me juro un metro ciudadano para salir ¿no? digo pero si hay medicina preventiva la transferencia de conocimiento las charlas en el lugar el trabajo territorial entonces la idea nuestra es trabajar bajo este concepto que denominamos periodismo preventivo digo ¿qué pasa es? ¿qué pasa si nosotros nos anticipamos a llegar a una determinada comunidad a un colectivo social y nos ponemos a trabajar transfiriendo nuestro saber en materia de comunicación antes de que ocurran los hechos me parece que es una experiencia interesante me pareció súper original el término hasta que lo googleé ya existía lamentablemente pero estaba el periodismo preventivo está más enfocado en una terminología que surgió 2003-2004 en España y está utilizado dentro de un contexto internacional de guerra y demás nosotros acá decimos una proclama de amplificación a la terminología porque nos parecía esa fusión de periodismo social y el periodismo preventivo llegar a los espacios trabajar y demás bien para terminar bueno esto es lo que les decía del periodismo el proyecto no termina una vez que se estrene el documental son siete meses arrancamos ahora en septiembre o sea estamos de acá al estreno tenemos una movida interesante y para terminar ¿cómo este proyecto puede fracasar? ¿qué es el fracaso? ¿cómo fracasaría? por ejemplo si en Twitter no pasamos los 200 seguidores sería un fracaso si en Facebook por ejemplo nosotros le fuimos a decir a ustedes en Facebook tiene que hacer la fanpage así viene mayor difusión nos ve todo el mundo y dice sí, bueno nosotros no tenemos un grupo somos los tiburones que no queremos nada tenemos seis mil personas en el grupo es donde nosotros empezamos a aprender de que las recetitas de como un in-manager a veces pueden fracasar ¿fracasaría si no conseguimos el dinero? sería un fracaso que yo les diga que al día de hoy tenemos nueve personas que pusieron dinero entre ellos mi madre por supuesto que la convencí mi hermana que me hizo una interesante gestión de Colón de ahí vengo tres amigos y creo que el resto son familiares de lo integral y que todavía por ejemplo no donó el director de fotografía no logré que doné yo me lo pregunto tal vez fracasamos en la evangelización si yo le preguntara a ustedes ¿donarían? o sea ¿pondrían realmente plata por este proyecto? en Tucumán 43 personas la semana pasada levantaron la mano cero tengo hasta ahora yo por lo menos diez escuché o sea que en la próxima charla voy a decir en la facultad libre diez me dijeron cinco digo no yo lo mismo no creo vaya yo no creo tampoco en que en que tengamos una plata yo no sé si pondría en el proyecto en otro o sea no seguiría muy atenta en el comunamca no puse me parece un proyecto fascinante pero nunca nunca de esa fascinación a poner la tarjeta digo hay hay un plazo creo que no fracasaría sería una linda anécdota dentro de un par de años que era mi mamá que no sea que lo pueda enumerar sería interesante bueno igual seguimos hinchándole a la institución y para que vamos a plantar vamos hacia ahí la semana pasada perdimos dentro del programa estímulo de Santa Fe nos hemos presentado lo que no logramos clasificar así que bueno eso también renueva nuestro compromiso a poder tener el dinero un dato que no les dije es que hay una alianza que se nos nombró así medio solapadamente entre el consulado y el centro audiovisual Rosario en una primera instancia y la universidad interamericana ahora digo porque los camarones son pasantes y empleados de la universidad interamericana digo eso nos da un colofón digo por las personas que lo están ejecutando están cobrando están ejerciendo un trabajo y lo pensamos también como una transferencia de saberes si trabajamos en una universidad sea público o privada el compromiso con la sociedad está y de alguna manera pensamos que esto es al menos un granito de arena en el trabajo territorial bien digo ojalá tengan muchos seguidores en Twitter ojalá que logremos logremos demostrar que el sistema funcione no solo por nosotros sino para que haya más esto que les decía al principio que haya digo que se pueda que se pueda contagiar sabemos que es ambiciosa la escala yo por lo general trabajé en proyectos de escala muy pequeña y este la idea fue de darle una dimensión superlativa a veces nos aterra nos da temores digo para ver si efectivamente estamos a la altura de las circunstancias la idea es que gire por algunos países de Latinoamérica el hecho de que hayan llegado a Paisandú nos abre una puerta en Uruguay probablemente estemos yendo ahora en poco día y después de la finalización del documental también así que bueno para nosotros como el transmedia decíamos al principio es una carrera sin meta digamos donde hay hitos y esos hitos tienen que ver con la experiencia de cada uno creemos que este proyecto tiene que ver con eso y bueno que hoy también hoy todos ustedes también han sido parte de esto y que esto también tiene que ver con estas charlas y estas posibilidades también tienen que ver con el proyecto así que bueno yo llego hasta acá si quieren hacer algunas preguntas dejé varias cosas abiertas por si surgía alguna duda en alguno de los de los ítem o de los puntos contados bueno muchas gracias puedo seguir hablando tengo hasta las 21 por ahora vamos Patricio lo que tiene que ver con el guión creo si este es un trabajo que es parte de un género documental hemos pensado en la televisión y en el de venir digamos en el proceso en el que el documental y la experiencia propia yo creo que el trabajo tiene algún particular que es que los narradores son los protagonistas y digamos a la hora de pensar el guión de las medias que queda o que quedó de aquel guión original que dio forma al documental y que es lo que de ese guión se fue digamos como se fue ramificando o sea integrando justamente esto que vos decís que pasó con el guión en ese proceso si, si está buena la pregunta porque y además habla de algunas debilidades creo yo del proyecto y otras virtudes es una pregunta interesante nosotros para postular por ejemplo a los festivales tenemos que presentar un guión o sea que allá hay un guión hecho hay un guión concreto para escrito en base a incluso a los tres ejes que les les planteé no obstante ese guión no va a ser definitivamente el que utilicemos nosotros cuando pensamos en el guión yo suelo pensar en las modalidades del guión documental de Bill Nichols dentro de las modalidades Nichols habla de que hay cuatro una es el guión de observación donde el realizador es no tiene participación tiene una mirada más sin punto de vista de autor pero una mirada contemplativa sin injerencia el guión expositivo que es tal vez el que replica más los formatos periodísticos donde hay una entrevista donde el valor agregado está en la información que se transmite el guión interactivo donde tal vez los documentales de Michael Moore sean por excelencia los máximos representativos contemporáneos donde el documentalista se mete y esto y quiere denuncia y quiere transformar también esa realidad que está contando y en una modalidad poética donde trabajamos más con metáforas símbolos y demás pero nosotros decimos bueno este documental bajo qué modalidad está qué estamos haciendo nosotros perdón no nos terminaba de cajar y nos parece que tiene un híbrido toda la pata de los talleres que vamos generando y de la prueba en sí misma es más de observación nosotros lo estamos contando dentro de lo que es las entrevistas que hacemos porque hay entrevistas formales tiene que ver es más expositivo a veces la función de informativa pero al meternos nosotros al meternos nosotros bueno a organizarnos el taller y generamos un espacio y ya aparecemos dentro de un camarógrafo en escena o sea no estamos cuidando esa imagen que sea limpia en donde no tengamos protagonismo no eso es interactivo pero que una de las últimas decisiones que hicimos es que probablemente la narración no sea solo de los protagonistas sino haya una narración paralela entre los protagonistas y nosotros mismos contando esa evolución en torno al desarrollo del guión es lo que te decía antes o sea vamos a ir generando cápsulas situacionales más pensado en base a cómo es una escena en la ficción digo si una escena en una ficción está delimitada por el tiempo y espacio y hay una unidad temática lo que vamos a hacer es generar esas cápsulas referenciadas en un tiempo y en un espacio con una unidad temática vamos a trabajar algunas funciones poéticas que nos sirvan como nexo entre esto que va a ser mucho más ecléptico de hecho el documental como lo vieron en el trailer no en el capítulo anterior de sustancias alimentarias es cronológico o sea los chicos entrenan más parecido a la estructura una narrativa de Rocky 1 Rocky 1 digo nombre Rocky porque ganó el Oscar a mejor guión en el año 1974 o sea la película digo si uno piensa en Rocky Rocky es un boxeador marginal recibe un desafío inesperado se entrena pelea final cuatro secuencias clásicas del cine norteamericano digo nosotros al revés en el capítulo de sustancias terminaba con la llegada todos emocionados llorando como viste el esfuerzo que hicieron los pibes y nosotros acá arrancamos por el final se arranca y cuando no puedo ver va a ver a los pibes llegando y vamos a decir algo así esta historia comienza por el final ya lo viste llegando con lo cual es este suicidio narrativo bueno dos de estas viste pero la idea es esa es mostrar que esta gente puede que llega y a partir de ahí empezar con retaceos digamos y con estas situaciones que se van generando que incluso nosotros mismos tal vez no bueno la semana pasa 15 años encontramos en Buenos Aires y lo viste que andaban dando vueltas ahí en la recoleta se generaron situaciones inéditas y nosotros íbamos a hacer un registro fueron como presentamos el proyecto en un seminario de narrativas hipertextuales se lo contamos quisieron venir entonces para muchos de ellos era la primera vez que iban a Buenos Aires a partir de ahí se empezaron a generar una situación tras otra situación que eso no estaba en un buqueo porque en el guión no estaba ni la invitación al seminario ni en el guión estaba porque a mí se me ocurría contarle a Patricio decirle si estaría bueno que venga con lo cual van pasando cosas eso por un lado me parece que es una virtud la debilidad la debilidad que yo la encuentro es ya pensando en el chip transmedia es que lo transmedia lo estamos dejando muy a libre albedrío de todo ese volumen que se genere y donde en realidad la telaraña puede no tener nexos de contacto creo que tenemos que trabajar más en esos nexos hay un montón de cosas que ya están en marcha radio crónica o sea crónica de audio quiero decir estamos trabajando con crónicas también escritas con fotorreportajes pero hasta ahora si vos me decís narrativamente cual es el único espacio que aloja es el blog ¿se entiende? no estamos trabajando con con mapas interactivos o sea creo que ese es el punto más débil no obstante nosotros cuando delimitamos el proyecto por esto que yo les decía antes le entregamos el proyecto llave en mano le dijimos bueno ¿dónde lo delimitamos? quedó en esto blog y redes sociales y audiovisuales generados que se compartan por ahí pero bueno tal vez sea esto lo que falte aunar más que tiene que ver con con esa narrativa más transmediática y los puntos de contacto entre las distintas historias no obstante creemos que el fundamento es el audiovisual del proyecto y el audiovisual en distintas etapas ¿algo más? ¿alguna duda más? ¿quieren nadar con los tiburones? pueden si quieren nadar se puede queremos más nadadores también bueno si lo quieren seguir ahí entre el abrazo de agua están todas las redes sociales pueden ir siguiendo un poco la el digo hoy yo les decía el tema del viaje ¿no? el viaje de narrador acá está el viaje de ellos en estos siete meses una de las ideas que tenemos es que ellos van a nadar en marzo del año bien es la próxima prueba y una de las ideas que queremos es dejar en la última escena del documental libre con o sea si nosotros lo presentamos en abril grabar en marzo y poner editar esa última escena cuando se están por tirar al agua y ahí por tarde pero bueno no sabremos si vamos a llegar es otra de las cosas que tratíamos como dejarlo trabajando muy poco tiempo justamente por esto digo a ver cómo cómo podemos hacer ese tránsito así y cómo también jugar nosotros a contrarreloj que esa de alguna manera también es la idea que tenemos de poder ir y tanto tengo una consulta ¿no genera o no pensás que puede generar esta cosa esta idea constante que van surgiendo ideas primero o menos qué filtro usan para decir bueno esto es cierto ¿no? y después imagínate esa incertidumbre en la gente que quiere donar y dicen pero esos chicos no terminan nunca porque harían cosas harían cosas harían cosas y cómo dicen bueno tenemos este producto y el finido y lo podemos de cierta manera vender para que puedan donar y hacia dónde va a destinar ese dinero y si va para seguir este producto que se sigue evolucionando día a día o para los chicos que nada es buena pregunta para qué pongo acá tenemos un precio que son 18 preguntas claves sobre el abrazo de agua porque nosotros también nos preguntamos porque al precio hay un script también si entran están las 18 preguntas claves por eso hablaba de ellos nuestro presupuesto se termina con la presentación de la película creo que la pregunta 14 que es ¿qué pasa si la gente dona más de 200 mil pesos? el dinero queda para la película o sea el dinero que necesitas son 200 mil pesos si que es el audiovisual y esto ya está por ejemplo de donar dice tenemos que llegar a este si si por eso necesitamos 10 mil abrazos 10 mil abrazos 20 pesos y cuando todavía no subimos el presupuesto cuando subamos el presupuesto ya está digamos o sea no nos movemos de eso el modelo que tomamos son los presupuestos de Inca que son las líneas de subsidio que se están dando para largometraje documental o sea que están por eso también tomamos ese modelo lo que estamos haciendo es afinarlo ahora para que quede absolutamente real y bueno esto ¿no? si llegaran a donar llegaran a donar más dinero digamos queda para el tribunal queda para el tribunal si, si, si de hecho yo no compro el resto mis compañeros si pero ¿cómo hacen para poner toda esta idea que se van sumando a esa parte? y esa parte si eso es a ver ahí es más pulso digamos y también ir poniendo límites por ejemplo los cursos de capacitación nosotros dividimos lo grabable y lo no grabable o sea hay acciones que no las grabamos que las necesitamos o sea porque necesitamos que cuando el proyecto se lo entreguemos sepan administrar o sea por ejemplo tipografía mayúscula y minúscula acento cuestiones más portográficas por eso somos bastante exigentes digamos a la hora de cuando ellos lo administran después otras cosas las manejan re bien digamos pero por ejemplo que hagan una curaduría de la foto bueno ellos van ahora fueron al taller de radio cuando yo entro al grupo suben 78 fotos entonces si uno haga una curaduría antes elijan pongan 4 o 5 ¿cuáles le van a mandar a la prensa? estamos trabajando en ese sentido entonces te decía hay cosas que nosotros las definimos como no grabables las grabables las definimos porque entendemos que puede haber una acción puede pasar algo puede y que esa acción pueda abordar alguno de estos ejes pero si tienen un límite o sea nosotros desde acá enero pensamos ya en terminar el rodaje en absoluto o sea no salir a grabar nada más ya está y a partir de ahí los últimos meses de enero a abril trabajar así con la postproducción que ahí sigue más similar al proceso productivo de cualquier audiovisual no obstante sigue esto como vamos mensurando esa información en las redes como la vamos presentando como vamos presentando los micros de televisión otra idea que tenemos que sea el estreno sea simultáneo que sea en cine en televisión en la web aunque ese mismo día bueno se estrena y sale por todos los medios a la misma hora de que se vea por múltiples pantallas sí yo quería hacer un comentario más una pregunta porque vos recién dijiste que los narradores son los protagonistas los narradores son los protagonistas y la verdad que me me resulta subjetivo porque es una construcción muy colectiva donde en realidad lo que se va a ver no es exactamente la narración de los protagonistas hay como un desfasaje entre lo que sería la narración del protagonista y el producto final del audiovisual la narración ahí ya pasa por otros anís que no son verdaderamente los protagonistas ¿a qué le llamamos los protagonistas? ¿a los protagonistas del hecho o a los protagonistas que realizan el audiovisual? es buena pregunta sí, la discutimos por eso antes decía el tema de las modalidades del documental de Nikos definitivamente es un híbrido es un híbrido nos parece digamos esto lo discutimos muchísimo en relación a a ese producto final que va a quedar digamos cómo se va cómo se va a ensamblar básicamente o sea cómo va a ser el ensamblaje el ensamblaje final y cómo va a ser el cómo va a ser esa mensura temporal en el producto final digo yo soy bastante fanático en torno al al tiempo ¿no? qué cantidad de tiempo neto tiene por eso se acuerda que al principio le dije bueno más de cuatro minutos seguidos de gente nadando el ritmo narrativo decae digo en ese sentido para mí es una cosa así a mí me gusta el montaje casi como ir midiéndolo temporalmente me parece interesante la pregunta porque es cierto que sería un fracaso si cuando lo vemos queda una cosa endogámica digamos mostrándonos a nosotros cómo lo hicimos y no se ve el proceso digamos por un lado de entrenamiento y la prueba el deporte digo porque se trata de eso digamos la película y la vida fuera del agua que fue también lo que ellos nos propusieron y que va a estar presente nosotros cuando hablamos de porcentaje decíamos bueno en la división porcentual y yo siempre tiro que el tema de nuestra propia narrativa como a mí sí me parece que una ventaja es que nuestra propia narrativa funcione como algunos eslabones de puntos de contacto pero en el volumen final creo que no puede pasar un 15 o 20% y te diría que es mucho pero también nos preguntamos qué pasa si nosotros deliberadamente no nos ponemos estaríamos o sea estaríamos ocultando algo que con esta cosa por ser más culpro y decir no tiene que ser de observación estaríamos no contando algo que fue así pero es un debate son de los pero hiciste una pregunta dentro de los debates calientes pero no el audiovisual tiene que tener un peso protagónico de los tiburones que va a estar representado en estos cuatro personajes uno es Julieta que es la chica el palta a la pierna Jesús Pancho Pancho es uno que tenía un busito de boca que aparece y Gonzalo que es Gonzalo tiene un programa de radio o sea ellos serían los que se van a ver más van a tener más peso protagónico por esta cuestión más paradigmática de que tampoco bueno contarlo de forma tan digregada nos parecía que la tensión dramática podía llegar ahí de Cayenne ¿en la edición participan ellos? no lo tenemos previsto no tenemos un problema geográfico básicamente que ya para los talleres problemático pero podríamos pensar por ahí en instancias ¿con los cuatro? sí igual hacer un primer corte y mostrárselo y grabar eso a ver lo que piensa porque la verdad que en la reuniones las ideas fueron realmente de ellos por ahí capaz que bueno Gonzalo en un momento dice bueno no van a poner violines y de hecho nosotros aparece un chelo ahí en un momento y acá no estamos pero nos pidió no violines y aparece un chelo en la música pero por ahí estaría bueno no lo habíamos pensado estaría bueno por ahí generar una participación intensa de poco o pensar en instancias como por ahí hacemos nosotros mismos digamos al montajista le damos el guion y no estamos todo el tiempo sino vamos viendo por ahí generar dos o tres hitos de corte y ver qué pasa vamos a tomar la idea tengo una consulta si el seguido de la película es contar la vida de los tiburones ¿no tenías una vez un cierto temor que sea una película de la película? o sea es decir nos estamos yendo a tanta idea de que debemos hacer una película de cómo se hizo y no al final no la vida si 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 a ver nosotros creemos que el back es casi tan está buena la pregunta para nosotros el back tiene casi el mismo peso que el hecho en sí mismo cuando yo al principio hablaba del videoperiodismo digamos o sea para mí el tema de la crónica audiovisual la crónica audiovisual tiene como dos momentos el momento donde el cronista llega bueno mira el escenario bueno estamos listos para grabar si está el periodista si está el entrevistado bueno listo REC para nosotros es importante todo o sea el momento previo de ese REC lo que ocurre planificado y lo posterior entonces muchas veces lo que decimos es que esa cámara encendida quede incluso registrando ese bar de esas invasiones y donde bueno es lo que decís vos puede ser que quede algo de la película de la película pero vamos por ahí si o sea asumimos ese riesgo veremos a ver como queda pero si si tiene un costado así de vaca adentro y es la vida de esos chicos cambió obviamente a lo que era antes de hacer esta película entonces está formando esa vida cambiada no sé transformada de camarógrafo un camarógrafo un gente que van de un lado al otro se moviste que ando por lo menos por escuchar de la película de la película de la narrativa de la película si 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 pero fue una decisión digamos hacerlo así hacerlo así si 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 ya que hablaste de los protagonistas hablemos de los autores ya que mencionaste que no estás como de acuerdo con el la muerte del autor como esta el autor acá pregunto en este en este teléfono a ver lo de la muerte del autor no en realidad lo dije en un contexto en función de cuando subamos el material en crudo digamos de ver si por ahí se generan justamente otras versiones también subjetivos porque estamos subiendo cosas hechas por nosotros pero también hay un montón de material no hecho por nosotros que generan que ya se están generando digamos la mirada del autor de acá yo creo que una mirada híbrida bastante mestiza con mucho debate previo y pregunto la mirada del autor en donde en un tweet en una publicación en facebook en una crónica en el blog en un micro capítulo en digo hasta ahora hablamos del audiovisual pero vamos a extenderlo al relato la vida del autor en donde digamos porque digamos si nosotros decimos que es transmedia justamente tenemos que tener un mismo rigor cuando discutimos como redactamos un tweet o hacia donde vamos o que publicamos en facebook o que dejamos de publicar o como comentamos los comentarios donde ponemos un me gusta o como generamos una entrada al blog yo creo que dentro de los proyectos en los que participé lo veo más como un como director digamos que soy me siento más como un director técnico que da una charla técnica y después ocurren cosas y los ejecutantes ejecutan en función de una base de una planificación pero hay mucho espacio para la espontaneidad eso en relación al proyecto final en el corte final depende si vamos por un corte tradicional digamos una película de una hora veinte o una hora o cincuenta eso va a ser un corte más similar a cualquier realización audiovisual si vamos por el otro camino de tener cápsulas y viendo a ver como las ensamblamos ahí va a ser más colectivo digo más más opinable más ajustado a las necesidades o realidades donde nos toque estar ojalá vayamos por ese ojalá vayamos por ahí a mí me encantaría además me encantaría llegar a alguna de las exhibiciones y ni siquiera saber yo bien cómo cortar decir bueno hoy tiene que si pongamos que cante Jesús o que se le haga una entrevista en el piso a huerga en un momento cuando me gustaría que vaya que sea más por ese lado yo al menos es la primera vez donde no me siento tan autor digamos si me siento digamos ocupando un rol intenso y de mucha discusión incluso hay mucha discusión y tenemos el tema de discapacidad que estamos aprendiendo nosotros que es el otro viaje que estamos haciendo el otro día uno de los chicos que trabaja en el blog puso la palabra los chicos especiales bueno eso derivó en una discusión de casi dos horas chicos especiales no no porque no o sea no estamos y era una palabra adentro del blog digamos y eso derivó en esto bueno a dónde terminamos la convención sobre discapacidad de la ONU en tal artículo y bueno pero no le podemos o sea no podemos errar ahí no tenemos margen no podemos equivocarnos no podemos tener un fallido digamos en ese sentido debemos estar muy sólidos y bueno también pensamos puede ser esto también que sean elementos complementarios digamos cuestiones también jurídicas no tanto médicas digamos no tenemos una óptica terapéutica eso de antemano o sea lo decidimos así parece que el paradigma es otro más social ¿no? pero bueno yo es el de los proyectos digo que insisto ahora es el que menos autor me siento igual voy a tomar las preguntas y voy a refrescar eso del porcentaje de presencia de que no queda de la película sobre nosotros ¿no? que sería terrible bueno estaría bueno si tenemos ahí algún grupo de Facebook o podemos hacer una cosa como tarea digamos para revisar lo que podríamos hacer es que cada uno de los que participamos envíen un mail a alumnos que es la dirección de Corea de la Fiscalía que todos ya la conocen nos manden ahí el digo para encontrarnos en Facebook porque si no va a ser como muy complejo poder armar el grupo sin encontrarlo entonces que me manden por mail a través de alumnos la dirección en el enlace de Facebook ahí lo encuentro y voy armando el grupo y lo voy agregando ¿bien? así seguimos en contacto por ahí lo segundo el viernes que viene va a estar Marcos Loisman la propuesta de Martín es trabajar sobre la genealogía del libro texto es decir cómo esta lógica que estuvimos viendo la materialización de un relato que se va expandiendo está anticipada a partir de diferentes obras literarias él va a trabajar mucho con el texto de Girondo de Borges Cortaza y de alguna manera lo que va a tratar de mostrar es cómo esa estructura que a través de la propuesta de Juan pudimos ver está anticipada no quizás lograda por posibilidades tecnológicas pero sí a través de una construcción que tiene que ver con una lógica y no más bien con una materialización entonces va a ser interesante para que nosotros en ese encuentro podamos ir contrastando con lo que pasó con la experiencia de Abrazos de Agua y lo que va a pasar después cuando Fernando Irigaray venga a presentar lo que es el documental Transmedia tras los pasos del hombre bestia y otras producciones que tienen que ver con esto así que la tarea es que envíen ese correo así armamos el grupo y ahí lo agregamos a Juan lo agregamos también a Martín y a Fernando así también puedan ir anticipando el contenido que vamos a ver y quedamos dialogando ahí cualquier idea que cualquiera pueda aportar se puede ir discutiendo y demás bueno muchas gracias por la invitación por encontrarnos por generar estos espacios así llamadas de arroz humano y les recomiendo que vengan el viernes a escucharlo a Martín que realmente es una persona con una capacidad una mirada y en esta época donde sobreabundan los tecno-fan está bueno que aparezcan personas como Martín que tienen una mirada así un poco corrosiva ácida digamos y que pone un poco en jaque todo esto pregúntenle si existe el Transmedia ¿alguno? ¿alguno? ¿pero Martín existe el Transmedia? ¿le puede ir a la iglesia? ¿le puede ir a la iglesia? ¿le puede ir a la iglesia? bueno muchas gracias 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 gracias